Hola chicos, bienvenidos al canal Berry Books, yo soy Karina O'Berry. En el día de hoy les traigo un video un poquito loco y es que se me zafó, se me zafó la cabeza y con toda la mudanza y los libros en cajas y todo, con ganas de querer sacarlos y acomodarlos y todo, de repente me puse a pensar, ok, va a ser buen momento de ponerlos en torres y ver qué gana más, si los libros que he leído o los libros que tengo sin leer, entonces de eso se trata el reto de ver qué lado gana más, si tengo más en mi librero libros sin leer o libros ya leído. Antes de que se me estresen, no importa, a mí se me ponen a elegir qué prefiero, si una biblioteca llena de libros ya leídos o una biblioteca de libros sin leer, yo prefiero que todo mi librero esté lleno de libros sin leer, porque eso abre a muchísimas cosas, a muchas experiencias, entonces no se preocupen, sí es como algo así tipo la torre de la vergüenza, pero sin vergüenza, porque tener libros sin leer es tener un futuro prometedor, ok. Entonces, bueno, me puse la locura de hacer torres para ver cuál ganaba, para este momento ya grabé el video y la verdad es que les puedo decir que no me lo esperaba, no me esperaba el resultado porque desde la otra casa ya medio quería hacer esa idea como que veía y de ver, ¿leído o no leído o no leído o no leído o no leído? Entonces dije, me entraba la curiosidad, porque casi siempre tenía más de libros sin leer, y luego este año me puse loca a comprar, pero no les voy a dar más adelante un spoiler, porque quiero que ustedes también lo hagan en sus casas y se pongan en sus libreros y que cuenten qué torre gana más y me lo dejan aquí abajito en los comentarios, porque quiero chismear con ustedes y no ser la única loca que se pone a contar los libros leídos y no leídos. Y también como es un reto, que ya no sé si utilizas en Booktop, estoy un poco oxidada, pero yo voy a ponerme a retar a varias personas, lo pueden hacer como ustedes quieran, chicos, no se estresen, no tienen que sacarle libros de sus libreros ni donde los tengan guardados, solamente pónganle a contárselo. Y una de las etiquetadas, y me da mucha curiosidad porque Sandy de otra parte se la ha pasado comprando varios libros, entonces yo tengo curiosidad, ¿qué torre ganaría? Porque es que esta mujer tiene un tino como para saber comprar y deshacerse de libros, entonces tengo mucha curiosidad, Sandy, entonces tú eres la primera retada. La segunda retada va a ser Carly, de Chisme Literario, también tengo muchas venas de saber, espero no complicarla tanto porque creo que ella tiene sus libros en cajas por mudanza también. Y la otra etiquetada va a ser Patty, del canal Le Imagina Sueña, entonces ellas son las tres etiquetadas, no se espérense, va una más. Voy a etiquetar también a Carla del Tiempo Entre Palabras, ellas son mis cuatro etiquetadas porque tengo muchísima, muchísima curiosidad, ¿qué libros ganarán? ¿cuál es la torre? Y bueno, no les hago tan largo esta introducción, les digo, no me esperaba el resultado, estuvo muy, 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 muy reñido y a lo mejor hay unos conteos un poquito mal porque hay unos libros que tengo en mi casa, hay unos libros que tengo que recoger que me acaban de llegar, entonces un aproximado de los libros que tengo actualmente ahorita y ¿qué libros ganarán? ¿leídos o no leídos? Y pues los dejo con el video, les dejo con el conteo y no se olviden de suscribirse si les gustan este tipo de videos. ¡Adiós! Bueno chicos, es momento de ahora sí hacer nuestras apuestas y ver qué libros creen ustedes que van a ganar más, si los leídos o los no leídos. Les voy a acomodar dos torres, bueno en varias torres porque en una no quedan, ¿verdad? A la izquierda están los libros que ya leí y a la derecha los libros que no leí. Como pueden ver, va a haber dos letreritos donde vamos a estar poniendo las puntuaciones o el conteo de los libros, mejor dicho, y los voy a ir llevando de 10 centímetros. Entonces, más o menos, ahí calculen las cuentas porque de repente se me puede haber ido uno o dos, como van en cámara rápida, pero sí, como pueden ver, hay varios libros que les enseñé en el book haul que obviamente la mayoría no. Va bien, va bastante reñido, creo que no hay muchísima diferencia. Aquí empecé a hacer dos filas porque la verdad me daba miedo que se mantentaran los libros de Harry Potter. Y les digo, mi idea inicial era hacer una enorme fila, pero pues no, me daba miedo que se cayera. Cuando Leo estaba dormido, entonces dije, no, no puedo hacer ruido. Aquí, pues van a ver de repente que ese sube más un lado que del otro, pero no se confía en tanto porque al final es cuando vamos a saber el resultado ya exacto. Les digo, ahorita es como el planteo de lo que estuve haciendo en edición, pero al final sí los conté en vivo, en directo, para que se esperen al resultado final, que la verdad es que yo no me lo esperaba porque a como estaba al inicio y a la idea que yo tenía, no me lo esperaba. Pero ok, les enseño los libros que ya he leído, por ejemplo, está en Crepúsculo. Yo tengo bastantes libros sin leer que tengo ya muchísimo tiempo, muchísimo tiempo en el librero y la verdad no tengo más de leerlo, pero digo, bueno, ¿verdad? Y a lo mejor los lea. Hice un poquito de trampa, que no sé si es trampa o no, que hay unos libros que los estoy leyendo, entonces los puse en leídos. A lo mejor por ahí fue un poquito de trampa. Pero bueno, digo, ya van más leídos que no leídos, ¿verdad? No. Y ya está. con el libro de divergente me pasa que tengo legal sin leer y no sé si la verdad es que lo lea algún día siento que debería leer los libros otra vez y no tengo tantas ganas entonces bueno por eso ahí lo tengo y aquí empezamos con las sagas la de trono de cristal hasta donde la llevo ya leída y la hija de humo y hueso los de correo a morir que es un libro no los termine y yo creo que no los voy a terminar tengo varios de mi etapa de pablo coelho debo confesar tuve una etapa de pablo coelho cuáles más veo hay unos que la verdad si digo porque los compré hay uno que dice dios dame empleo no sé cómo se llama para que lo cumple hay más de psicología si hubiera metido pues automáticamente yo creo que hubieran ganado los no leídos porque tengo nada más fragmentos que le digo que consulte entonces no los he leído completos y ya cambié de toma para que puedan un poquito mejor las torres y aquí como pueden ver teníamos un visitante que de repente sentía gotzila y quería tirar todas las torres como si fueran edificios tengo también varios de romance que me da un poquito miedo porque no sé si están buenos o no son tan buenos tengo también varios de romance que me da un poquito miedo porque no sé si están buenos o no son tan buenos y es que varios libros entonces ahí el conteo se emparejan aunque ustedes no crean lo estuve contando en edición y se emparejan pero vamos a dejar de contar para que sea sorpresa y que puedan ustedes a atingarles cuáles libros van a ganar porque pues no se confían a veces de las torres porque a veces hay libros chiquititos cortitos delgaditos pero vamos a ver cuáles son los los ganadores y les digo aquí ya dejé de contar para que sea una sorpresa y sí así vamos hay libros que también tengo repetidos porque se supone que eran para sorteo y nunca lo sorteé ojalá pronto lo sorteé y hay de todo chicos o sea les digo en esta vida en estos libros en mi librero hay de todos hay de un montón de libros y pues sí es momento de suspenso todavía no termino de contarlos pero ustedes cuál creen cuál creen que gane y Gracias por ver el video.